¿Cómo poder hablar de innovación en términos de esta propuesta de valor para poder hacerla más atractiva al mercado? ¿Cómo poder hablar de innovación en términos de esta propuesta de valor? Y dice, si no quiero pagar nada, pues no pague nada, señor. Y si quiero pagar más, porque lo que estamos haciendo es que con lo que usted paga le damos de comer a la gente que no tiene dinero. Esa es otra propuesta de valor. Entonces, como esta, estamos identificando, llevamos 60 propuestas de valor. Y cada una es diferente. Cada una se basa más en mercado, alguna se basa más en proceso. Por ejemplo, en un servicio impecable como Domino's Pizza. Entonces, por ejemplo, este es un caso interesante. Todo el mundo yo creo que ha pedido alguna vez una Domino's Pizza. Entonces yo te preguntaría, Ricardito, ¿cuál es la propuesta de valor de Domino's Pizza? ¿Cuál crees que sea? ¿La entrega? La ilusión del minuto 31. Ah, bueno, sí. Esa es la propuesta de valor. La propuesta de valor es tratar de que sea gratis porque la pizza ni siquiera es buena. Digo, es una pizza muy normal. Entonces, finalmente, la propuesta de valor es un servicio que te puede marcar una diferencia. De hecho, tuve una, me contrataron de food para trabajar con un grupo de pizzeros. Todos menos Domino's Pizza porque le querían, ni no menos pizza, ni las tres grandes. Y era curioso porque una persona me dijo, no, hombre, es que yo puedo entregar más rápido que Domino's Pizza. Y le dije, sí, que no importa que puedas dominar. Ese atributo ya te lo ganaron. O sea, no puedes competir con un atributo que el otro lo tiene muy bien posicionado. ¿Por qué no compites de otra manera? Y me dice, ¿cómo puedo competir? Mira, puedes competir por sabor, puedes competir por eso. Pero le enseñé el caso de una empresa en América Latina que tiene un servicio bien interesante. Llega a entregarte la pizza, que la pizza es muy buena. Y dice, oiga, señor, no tiene comida que vaya a tirar en el refri. Y dice, ¿por qué? Porque ahorita saliendo de aquí, lo que usted me dé, lo llevo a un comedor de niños pobres y con eso comen, ¿no? Entonces, ¿tú a quién contratas? Una empresa que hace eso a una empresa que te dice, me pagas y listo. Que esta empresa no es de pizzas, más bien es de entrega a domicilio, que es como Wood, Uber Eats y todo lo demás. Pero entonces la propuesta de valor es que te dice, juntos damos un beneficio social. Esa es otra propuesta de valor. Entonces, ¿cómo eso estamos juntando propuestas de valor? Y es una cosa, hay un ingenio tremendo, gente que dices, hijo, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo se te ocurrió esto? Entonces, estamos muy divertidos porque nos damos cuenta que cambiar una empresa no es cuestión de dinero, es cuestión de ingenio y es cuestión de hacer las cosas totalmente diferentes. Y entonces, ¿y la máquina o la maquinaria que hace posible esa propuesta de valor sería el modelo de negocio? Modelo de negocio. Pero hay inclusive modelos de negocio donde tú no pones un quinto. Sí, sí. O sea, te voy a poner otra propuesta de valor, ¿no? Uso tu dinero. Y dices, ¿cómo? ¿Usas mi dinero? ¿Qué es la preventa de edificios y departamentos? Dame tu dinero y yo uso tu dinero, yo no pongo mi dinero. Entonces, finalmente una propuesta de valor es, dame tu dinero para trabajar. Es otra propuesta de valor. El pago por adelantado y algunas cosas así. Y entonces, dices, hijo, increíble, ¿no? Increíbles propuestas de valor hemos encontrado. Entonces, ¿cómo vas vinculando, hoy te usaste la palabra, ideas muy creativas con innovación? Porque también luego preguntan mucho, ¿cuál es la diferencia entre ser creativo y ser innovador? Hay tres palabras, tres palabras que van de la mano. Una es creatividad, otra es invención y otra es innovación. Entonces, creatividad es algo que sucede en tu cabeza, es algo que sucede aquí. O sea, tú ves una mezcla, técnicamente es encontrar las relaciones ocultas que nadie había tenido. Entonces, tú ves algo, relacionas, va tu experiencia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que sucede en la intimidad de tu cerebro. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Provocamos. De hecho, en una reunión de ideas, nosotros provocamos, pero Léa la tiene uno. Entonces, esa idea, cuando la tienes y la aterrizas en un producto o servicio, se llama invención. Y cuando encuentras un mercado que lo quiera comprar, se llama innovación. Entonces, vas de la mano. Es tener una idea, encontrar un, aterrizar en un producto o servicio comercializable en algunas partes hasta que es patentable. Y luego encontras un mercado que te lo quiera comprar. Entonces, esa es la cadenita. Y finalmente, lo que queremos es seres humanos que puedan pensar diferente para que generen propuestas de valor diferentes en el mercado. ¡Suscríbete al canal!